Le invitamos a visitar nuestro canal en YouTube, estamos como La Voz de Dios en Tu Hogar Y denle like a nuestros videos y suscríbase, y sea bendecido a través de alabanzas Aunque estoy echado en esa cama, quiero decirte que Cristo te ama Que aunque la ciencia te haya desahuciado, Él te levanta, escúchame Algo, algo, algo grande, viene a la tierra, predica que todavía hay luz Cristo te ama, Cristo es tu vida, siempre lo encuentras y caminas, lo buscas de verdad Y mensajes de la Palabra de Dios Entró el pecado y aparecen las excusas, ¿cuántos alaban al Señor? Yo no veo a Adán poniendo excusas y a Eva poniendo excusas antes que pecaran Tenían una comunión tan linda con Dios, era una comunión ininterrumpida, una comunión permanente Pero cuando entra el pecado, con el pecado vienen las excusas Y esto, hermanos, las excusas las utiliza el hombre para así justificar su pecaminoso comportamiento ¿Cuántos alaban al Señor? El hombre ocupa las excusas para justificar su comportamiento malévolo